Bienvenidos a la nueva temporada de Conciertos de la Voz. Iniciamos el curso sinfónico con un programa redondo. El concierto para piano número 5 de Beethoven, Emperador, fue el último de los escritos por el compositor alemán y el único que no pudo estrenar él mismo dado el avanzado estado de su sordera allá por el año 1811. El concierto fue dedicado al archiduque Rodolfo de Austria, amigo, alumno y mecenas de Beethoven, además de un virtuoso pianista, por lo que el sobrenombre de Emperador fue más bien obra de los editores posteriores. En todo caso, nadie puede negar que el título refleja el carácter brillante y grandioso de la obra. Lo interpretará el excelente pianista ucraniano Vadín Kolodenko. Curiosamente, el programa va de emperadores porque Antonín Borsak dedicó su octava sinfonía a Francisco José I de Austria. La octava de Borsak es la sinfonía bohemia por excelencia, la que mejor refleja el amor del compositor checo por su tierra. Tuvo un éxito arrollador desde su estreno y hoy sigue emocionándonos. A la batuta estará Nuno Coelho, director titular de la Orquesta del Príncipe de Asturias y un maestro muy querido por nosotros. El emperador de Beethoven y la octava de Borsak en los conciertos de apertura de la voz. ramble a Cámara de Borsak en los conciertos de Franke